¿Cómo estás? Estaba a punto de llamarte. Su nombre es Fuad, Zahili. Investígalo. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Averigua todo lo que puedas. Amigo, te diré el resto cuando encuentres algo. Eres muy curioso. ¿Sabes algo? Deberías haber sido un paparazzi. Ah, es un problema familiar. Bajar no puede enterarse de esto. No, no hay ningún avance. Aún sigue en coma. Estaré esperando tus noticias. Ahora voy al periódico, ¿sí? Hablamos luego. Qué bien lo hicimos. Pudimos pasar. ¿Ah? Mira. Mira, Melek, aquí está tu papá. ¿Está bien? Solo está durmiendo. Oye, amor mío, Melek se quedará conmigo esta noche. Te esperaremos juntas. Nos extrañaba mucho los dos, pero especialmente a su papá.